Era el proyecto estrella de la aeronáutica europea, el desarrollo del avión de transporte militar más avanzado tecnológicamente del mundo. Pero en sus 33 años de vida, el A400M ha acumulado dificultades, problemas de fabricación y sobrecostes de hasta 11.000 millones de euros. Tantos que su coste por unidad ha pasado de 100 a cerca de 160 millones y que su responsable de producción fue destituido este enero. Su vuelo inaugural había llegado con dos años de retraso por problemas en sus motores y su software. Era el año 2009 y el propio rey Juan Carlos apoyaba el proyecto con su presencia. Un respaldo institucional normal porque el ensamblaje final del aparato se realiza en esta planta de Sevilla, cercana al lugar del accidente, que genera 12.000 empleos entre puestos directos e indirectos. Los pedidos totales de este coloso de 4 motores, 45 metros de largo y 15 de alto, se cifran en 174 unidades en 8 países. 27 de ellos eran para el ejército español, un número a todas luces elevado, pero que en 2003 sirvió para garantizar que el ensamblaje del avión se llevase a cabo en nuestro país. Ahora el ejército alemán y el de Reino Unido han suspendido los vuelos de estos aparatos hasta que se aclaren los motivos del accidente. Llegan nuevas turbulencias para el A400M.